Dulce relata los desafíos más difíciles que enfrentó Isa Pantoja en Cantora, le cortaron el pelo para impedirle salir de casa. Dulce la piedra describe la reciente entrevista de Isa Pantoja en De Viernes como absolutamente desgarradora. La esniñera de Isa visita el programa para defender a su niña y revelar episodios de humillación que Isa ha sufrido en Cantora. Dulce menciona desprecios y críticas hacia Isa, mientras su madre permanecía impasible. Dulce afirma que la adopción de Isa fue muy deseada y que Isabel Pantoja quería a sus dos hijos, por igual. Sin embargo, destaca que la familia de Isabel no conoció a Isa hasta que tenía cinco años, debido a su desaprobación de la amistad entre Isabel y María del Monte. Además, Dulce subraya que Isabel era feliz lejos de su familia, viviendo con sus dos hijos. Después de un tiempo, todos convivieron juntos, y fue entonces cuando comenzaron los primeros desprecios hacia Isa Pantoja. Dulce relata que, cuando la tonadillera salía de casa, la madre y los hermanos del artista ignoraban a la niña. Pasaba el día sin que le prestaran atención, y solo la veían si ella se acercaba a la sala donde estaban, luego llegaba la madre y le decían, ¡ay, Maribel, qué graciosa la niña! Pero la niña no era tonta. Pero, si Pantoja se daba cuenta de todo, ¿por qué lo permitía? Esto es precisamente lo que Dulce le reprocha a su ex amiga, que no hiciera nada por defender a la niña, ella lo ha permitido. De hecho, cuenta que, un día, la niña le dijo a su madre mamá, no te vayas, que cuando te vas me critican y, aun así, la tonadillera no hizo nada al respecto, según la versión de Dulce. Insiste en que la familia de la artista ignoraba a la niña y que ella lo permitió, mientras que Dulce intentó protegerla al verla tan desatendida en este aspecto. Sin duda, el incidente de Isa Pantoja en el ginecólogo ha generado mucha controversia. En relación a esto, Dulce revela que, cuando el médico informó a la tonadillera que su hija ya no era virgen, la artista preguntó qué debía hacer con ella. Dulce, es el capítulo quizás más desgarrador que se ha escuchado en televisión en años, que lleven a una niña, que ya ha dicho abiertamente, oye, he tenido relaciones sexuales, además consentida, que la fuercen a ir, no una vez, sino dos veces al ginecólogo para comprobar si es pura. ¿Qué pasa en ese viaje que tú haces con su madre y con Isa al ginecólogo? ¿Tú estás presente? ¿Por qué no lo evitas? ¿A ti qué te parece toda aquella situación? Yo como voy a imitar una cosa muy dura, pero su madre ya iba con un objetivo y ahí ya no podías hacer nada. Ahí no la podías parar, en esos momentos no la podías parar. Pero lo duro es el que la llevara a su hermana y le prohibiera, que me parece muy bien, que el ginecólogo se negara, por eso el hecho de llevarla a un privado. ¿A su médico, a su ginecólogo? Y mi niña que dice que su madre se lleva las manos a la cabeza, es que le dice, ¿qué hago con ella, al ginecólogo? ¿Qué hago con ella? Y le dice el ginecólogo, mandarla fuera de España a un internado. Yo me quedé muerta. Pero, ¿era su ginecólogo entonces el de Isabel Pantoja? No, 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 sería uno conocido, pero yo, en ese momento, uno privado. Ella dice que a partir de ahí... Conocido de otra persona. El ginecólogo también era para darle de comer, aparte. Esta situación llevó a que Isa fuera encerrada en casa debido a la extrema protección a la que fue sometida. Además, le cortaron el pelo para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle. Fue brutal y nadie hizo nada. Entonces, la castigan, entiendo que la castigan, la encierran en casa. ¿Es verdad que le llegan a cortar el pelo? Sí. ¿En serio? ¿Quién le corta? ¿Y Isabel Pantoja? ¿Cortar el pelo con trasquilones? Para que no saliera de casa, no un corte normal, vamos. ¿Pero quién se lo corta? No, claro, le cortan con... Cuéntanoslo. Su madre, con las tijeras. ¿Su madre coge las tijeras? Para que no saliera. ¿Cómo es ese episodio, Dulce? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Brutal. Brutal. Es que no hay por dónde cogerlo. Pero intenta recordar ese momento... ¿Dónde fue? ...en el que... Y tú estabas, lo ves, tú te enteras de lo que está pasando. Cuéntanos cómo lo viviste ese momento. ¿Cómo lo voy a vivir yo? Pues intentando pararlo todo, pero arriba. Para poder seguir con su objetivo. ¿La encerró en su habitación? No, yo. Dulce, necesitamos que sea más clara. Sí, para entenderlo. Es que queremos entenderlo. Yo quiero frenar... Porque si ese capítulo ha sucedido, es de vergüenza que esa madre tenga que tener. Pero si yo no he podido frenar eso, y ella ha querido seguir con su objetivo, pues yo y los demás delante, sin hacer nada. Es que a mí me hace gracia cuando dicen tantas veces que ha sido el hermano, el que dijo basta, basta. Yo llego a estar ahí y eso no se le hace a mi niña. ¿Lo de la manguera? Vale, Dulce, lo de la manguera hablaremos luego, pero queremos saber el episodio... Pero es que yo no puedo, yo no puedo escuchar ya de todo el mundo. Hasta donde puedas llegar, Dulce. Precisamente su tío es el que dice basta. Ahora hablaremos de eso, pero estamos con el episodio del pelo. Que una madre agarra y le coge las tijeras, la encierra en la habitación, la fuerza... No, no, no. En el salón, en el salón delante de todos los que habían allí. ¿Quién estaba delante? Nadie hace nada. Su tío, unas amigas, Raquel no estaba, como ella dice. Nadie hace nada. ¿Qué pasa? Resienta la niña y le empieza a cortar el pelo. ¿Cómo fue? No, 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 no. Es que yo me quitaron del medio por quererlo parar. Vale, pero ¿cómo le cortaron el pelo? ¿Cómo fue la escena? A ti te quitaron del medio, pero me imagino que luego Isa te lo contó y luego tú viste a la niña con el pelo con trasquilones, ¿no? Claro. ¿Qué te contó Isa? Sin su melena. Son esas fotos ya, por ejemplo. Sin palabras. La vemos ahí. Es esa época. Que tiene el pelo más corto de lo normal. Dulce. No. Dulce, ¿el objetivo de cortarle el pelo cuál era? Para que no saliera a la calle. Esto lo hacían antiguamente los giramos. Vamos a escucharla, Ángela, por favor. Y eso que estaba... Estábamos aislados en el campo, en la finca de... Sí. En el castillo de Drácula, como yo... Es que le han puesto el nombre divinamente. Y le ha puesto ese nombre, es divino. Y la niña cuando se me da el espejo con el pelo, con esos trasquilones, ¿qué hace? Y ahora, ¿qué te cuenta en ese momento, Isa? Imagínate cómo se puede llegar a encontrar. Ella es el... Ya lo ha dicho aquí, es que le causa mucho dolor. Es lo más doloroso de su vida. Que no se merecía nada de eso. Y a la madre, ya que le dice, ¿por qué me haces esto? Me imagino que le dirá, ¿pero por qué me haces esto, mamá? Es que era su madre que le estaba cortando el pelo a ella. ¿Y mi niña? ¿Normalizó todo eso? No. O sea, asumía lo que la madre le hacía, lo que la familia... Eso no era para normalizarlo, eso no era para normalizarlo, de verdad. Ha normalizado otras cosas, que viendo que todo seguía igual, porque ahí no se... Ahí no se... ¿Hablaba la cosa? No, no se enfrentaba a nada. No afrontaba ni nada. No se hablaba de nada. A mí me apartaron por intentar detenerlo. Si llego a presenciar esto, no lo permito. No le hace ni esto, afirmó Dulce al referirse a un incidente en el que el hermano de Isa Pantoja la roció con agua de una manguera. Se muestra tan orgulloso como siempre y, en vez de protegerla, la remata, porque sucedió el mismo día que el corte de pelo. Yo protejo a mi hermana, si la quiero, pero él ha demostrado, hace tiempo, que no la quiere. Los colaboradores le pidieron más detalles y ella respondió a todas las preguntas. Me la encontré para salir las dos corriendo de allí. ¿Fue inhumano? ¿Denunciable? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.